Bueno, este video decidí hacerlo acá en la terraza de mi casa. Se escuchan que pasan el 92, los camiones, y estoy en la República de Mataderos. Y por un momento dije, no, qué ruido, hay que buscar el silencio. Y después, al instante me di cuenta que en la vida misma hay mucho ruido, mucha información, y bueno, quizás el silencio viene a encontrarse adentro. Así que esa es la invitación desde mi faro, me pareció que tenía un poco de sentido, y no todo es esa idea perfecta que muchas veces tenemos. ¿Qué pasan los autos? Así que, nada, la invitación es a escucharse a uno, la invitación también para el 2020 es a preguntarnos qué es lo que queremos para saber a dónde ir, está bueno saber qué es lo que queremos. Esa es mi reflexión. Y bueno, yo lo que quiero, ya que estamos, es compartir estas palabras que me piden no quedarse quietas. Entonces, imprimí un montón de hojas que son parte de este libro, y las tengo ahí esperando que las arme, y que me decida a ofrecerlas, y sobre todo a valorarlas, que creo que es mi gran desafío. Así que, bueno, este es el valor que yo encuentro en estas palabras. Siempre en la palabra encontré una especie de sanación interna a través de mi voz. Me costó mucho poder expresarme a través del instrumento de la voz, y encontré en la palabra escrita una gran liberación por mucho tiempo. Y por eso también la música me interpelaba tanto, desde un principio. Y hoy la música, me gané un espacio con la música, donde la voz puede salir, donde puedo expresarme, donde puedo liberar esa tensión que mucho tiempo permaneció acá, y que me invidió a escribir, pero que hoy reconozco que la necesidad de la música era precisamente poder pasarla por este canal y liberar las emociones, los sentimientos y los pensamientos. El instinto me grita desde el bosque, y me pide que deje de mirar ese árbol que esconde tras sus ramas mis limitaciones. ¿Que el techo me lo pongo yo? Entonces voy en busca del cielo, y cuando hasta el cielo logre llegar, la estrella que me guía me mostrará un nuevo mundo. Quien pueda ver su sonrisa al soñar, debe saber que es posible hacer la realidad, consiguiendo que el desafío ponga los pies en la tierra, y empiece a caminar. Entonces el esfuerzo será la llaga. La satisfacción es el alimento que nutra el deseo, los valores, mis mandamientos, y mi cuerpo entero, sentimientos. A través de NUCO, de los bombones, que es mi trabajo full time, voy dejando mi cuota, y pongo frases que no las hago tan visibles, quizás porque me gusta que el que se la encuentre se sorprenda, y también, bueno, siempre va un mensaje alusivo a estas fechas que caen, si no en lo comercial, simplemente, y a mí me gusta encontrar el sentido a las cosas, así que siempre va un mensaje acompañado a cada día la madre. Bueno, muchas gracias. Este mate lo comparto con todos ustedes en esta mañana en la República de Mataderos. Les mando un abrazo enorme. Gracias a todos. Gracias por esas filosofías compartidas, por las reflexiones en vivo y en directo, en cada encuentro, cada uno sabe. Así que los quiero mucho, y bueno, nada, los mejores deseos para ustedes. Los dejo con la pregunta, ¿qué es lo que quieren en el 2020? Yo no pienso en peligro.